¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, pandita, pandita! ¡Ay, la regeneración que llegaba! ¡Uy, casi no la cuenta! Y ahora se disputa el terreno de la zona central. Mientras que abajo hay acción, hay fiesta, Yulito. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué bueno, qué bueno! Perfecto, está en block también. Están comprometidos. Vitaly está muerto a manos de Panda. Tienes una cita en el quirófano. Le dicen, los manda para casa. Vitaly, un Stug y le puede complicar las cosas para la gil y loto. Cuidado en la zona de medio. Slatem, se ha denegado Moose. Ah, no, denegó la runa de Haze. Cuidado en la zona de medio, la van a colocar. ¡Uy! La avalancha en el 2, la van a dar gancho atrás. Utilizando el ícono, ¡ah, bien, amigo, es el Misho! ¡Un vaso al agua! Y acaba con la vida de Slatem. Sin embargo, no es lo único. ¡Muere! Toma para que me respetes, Windranger. En la bolsa, cuidado, duelo del support. Dos contra dos, los números no me cuadran. ¡Night, en problemas puede ser el Misho! Tal vez sobrepacas, no creo. No hay TPS en la parte de arriba, se va a armar grande. Cuidado. No, no hay. ¡Oh, oh! Mira la parte de abajo. Van a colocar a Aris. ¡Bueel! La obra al agua, pero saltó justamente a Lezun. ¡Stormhanger! Entonces le queda al amigo, se termina matando al amigo Felspin. Pero no lo único, llega aquí Panda. Empieza la regeneración perfecta de parte de él. Terminan con la vida del Techies. El Misho no la cuenta y el Sunray. Hacen lo todo posible. Mientras que Lumpy se encarga de la vida de Night. Un poquito más abajo con el Power Shot. Cuidado, Focus Fire. ¿Qué hiciste, pandita? Cuidado, en la parte de abajo. ¡Se sale el Power Shot! Lo clavaron al piso, pandita. Lamentablemente, la cita y el quirófano no salió tan bien. Misho se va a cruzar. Utilizado. Acá WinRank quiere escaparse. No viene el Zoom. ¡Oh, y ahí está! Utilizado, amigo. La Superdome en toda la cara. Lumpy no puede correr. Este es tu destino. ¡Afróntalo! Forward Shot. No, Shot and Shot. No es suficiente. El Bruelling de viento. El Bruelling de vacío. ¡Toma! Un arroque en la cabeza. Y el destino de Lumpy era llorar y llorar. Y ahora Yulito aprieta. En el solo de medio, el equipo de Boonies por minuto de día del juego. ¡Gúsenselo! Solo por... Podría lanzar el Coliseo. Se prepara el Misho. También cuidado con esto. Vida el ofensivo por parte de la ola. Perfecto. Blastoff también por el seteo. Avanza Vitaly. Avanza Vitaly. Poder directamente el Coliseo. Desamparece. Entraba también Pagas. Pone el Kronos Vib sobre dos jugadores. Perdón, está la secuencia. No, atraparon al Phoenix. Atraparon al Phoenix. Lamentable minuto. Entraba también Slip Dance. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estoy acá. Consiguen el soporte por O'Fleiner. Creo que me sale bastante bien al equipo de Viscos. Sí, está buscando la agresividad para defender su estructura. Se prepara Sunray. También no hay crono, pero no le importa nada. Arriba, abajo, con el dos. Va a desaparecer al O'Fleiner por el soporte. También el Misho está comprometido hasta luego. Son dos bajas en contra el equipo de Viscos. Consigue muy bien O'Fleiner. O'Fleiner. Qué bonito. Ahí el escape del Misho. Pero veamos que Lich también está con una velocidad de movimiento bastante buena. Sunray empieza a quemarse. Pasa el agua, pasa el agua. Buen swap de partenemos para darle un poco más de armadura. Vamos a hablar de tal vez Illich. Estamos buscando una persecución. Consigue la baja. Con el cualismo también el seteo directamente sobre el pobre de Phoenix. Muy buena llegada de Vitaly. Lanza el ciclón directamente sobre Illich. Tiene que escaparse. Tiene que retirarse nada más el pobre del Brewmaster. Busca el seteo. Busca el seteo. Todavía tiene tiempo. Tiene tiempo. Van directamente por el reúl de tierra. Aparecen ahí también. Shack and Shot de parte de Luffy. Lanzaba Focus Fire encima. Cuidadito, Good Night. Va a querer que levante su alba. Con el clúor. Son dos bajas del equipo de Doom. De lo único. Aparece también. Cuidado con esto. Ultimate ha sido lanzado. No le importa nada. Tiene bastante daño. Pero tiene buena evasión. Y consigue también la baja. Unas tres en total para el equipo de Beast Coast. No tiene miedo, Good Night. Abajo. Cuidado. Warp Cry. En contra. Shack and Shot. Lo acaba de impactar. Stormhammer en contra de él. Cuidado con la evasión. Thunderplug también. Trata de utilizar la Clor. No regresa a pocos. La de la Waze, amigos. El intercambio de Prolis. Y ahora mismo el Swap. Utilizar a Supernova. Quiere escapar por la izquierda. Sin embargo, se puede sacrificar. Lo consigue de buena manera. Slate en la parte derecha. Acaba de saltar también Pacas. En el lado izquierdo. Están atrapados en Solvay. La de la Waze. Cuatro contra dos. Los números no me cuadran. Pero están atrapados dentro de la Tierra. Uno. ¡Razista! ¡Razista! ¡Razista al equipo de Boogie Sport! Y puede ir en contra. Iris lo acaba de encontrar. Totalmente solo el mecho. Se acaba de la suerte. ¡Laten en contra! Cuidado. Se acaba de meter demasiado en la fuente. Lo lanza. Lo acaba de comer en la estructura. La Tierra 2. Y esto puede ser problema. Es contra Boogie. Defiende. Trata de posicionarse. Necesitan war. Necesitan detección. Se le acaba de romper el smoke. Pacas. Lo acaba de colocar. Perfecto. La lanza. Muy cómodo. Con la herida. Blu Domingo. Choc y Choc. Pero no impacta. Al parecer sí. Está totalmente afuera. De golpe. Timebog. Le da la vuelta en la situación. Utiliza la supernova. Perfecto también. La cronaza. Le da la cara. Se ha muerto. Aquí el equipo de Viscos. Le solo lo encontré. Y el escuadro de Boogie Sport. Se crece. Se crece. Y el escuadro. Y claramente. El escuadro de Boogie. Ha conseguido la ventaja. Del mapa de Network. Y también en iniciación. Pacas puede saltar. Colocan una cronosfera. Tiene el X de Immortal. Y hablando de eso. Yolito. Cuidado. Se prepara la lanza. Dímelo. Pompá. Ahí la agresión. Directamente en la zona central. Va a desaparecer. La Vengeful Spear. Está con muy poca vida. Muse. No la cuenta. Masacre para Glitch. Blastoff también es parte del Misho. Viene la curación de Panda. Pacas quiere si o si pelea. Cuidado que tiene también Cronosphere. Esto puede ser peligroso. Están completamente sentidos. Viene la avalancha. Todos arriba y abajo. Y creo que va a desaparecer el Misho. Está encima de esa Speed Mizzle. Consigue una baja más. Cuidado con Vitaly. Saca el escudo defensivo. Retrocede. Retrocede. Ahí el Espartano. Pero la presión se torna en la zona inferior. El equipo de Boom. Ojitos. Esclare y tapas. Van por el C de Barracas. En la parte izquierda. Se van a llevar el de rango. Si no me equivoco. Preparados. Sale Vitaly en la parte derecha. Slatev también. Lo puede terminar encontrando. PyQ. Tiene lo que es el God's Rain. No lo quieren utilizar. Wild Cry. Sale. Utilizando el Time Delation. Time War también. Prende la BKB por parte de Vitaly. Cuidado la arena Blood. Y ahora sí lo conecta. Hay que ir a la esfera. Pero se quieren cuidar. Time War. Regresa para la parte derecha. Sticky Bomb. Tratando de malizar a Pacas. Luego nuevamente. Remote Mines. Otra vez. La lanza. Lo acaban de clavar. Perfecto. Le pueden quitar a Finale. Aquí se le va a dar. Se viene la segunda tanda. Y quiero que me lo cuentes. Cuidado con Pacas. Ponen otra vez a Stormhammer. Anticipa Slap. No van para atrás. Va a poner la Crono. Cuidado. Prende la BKB. Ni siquiera lo utiliza. Ponen Crono. También se habría sido lanzado. Pone también el Sop. Bastante bueno de la Vigil Spirits. Para salvar la vida. Pero creo que mantiene la persecución. No consigue salvarse directamente. Es Ben. Van por Vitaly. También está buscando a los Flayners. No importa nada también. Mientras la persecución es buena de los chicos de Boom. Cuidado. Sigue la presión. Atrapan a Lampi. Esto es peligroso. También logran quitarle ese Windrunner. Una Tier 3 junto con la C de Barracas destrozada en la zona inferior. Línea completa para el conjunto de los Lobos. Bueno, ahí casi ocurre en el error. Buena jugada de la Benji para darle un respiro al menos. Y creo que el equipo de la Ola está buscando. Va a buscar. Se van por la jungla externa. Mientras cerca también se encontraba la Wind. Van a atrapar a los Flayners. Vitaly en problemas. Vitaly en problemas. Tiene otro Illich. Creo que tiene la BKB. Tal vez tiene la BKB para retirarse. Pero no tiene TP. No tiene TP. Cuidado con Pacas. Viene. Entre la BKB también. Fond el Pandas en Brace. Está completamente con el coliseo. Certeadísimo. El equipo de Boom. No puede salir. Pero Pacas sí lo puede. Tenía entrada VIP. Logra también darle un empujoncito. Atletas consigue. Muy bueno. San Ray está creo que en la bolsa. No se puede comprar. El equipo de Boom. Gracias, Rhoof. El problema es el tiempo. El tiempo del Stump. Oh, oh. Saltó demasiado. Lo van a mandar atrás. No, Adomichio. El Taser activado de buena manera. Creo que sí. Perfecto. Sin embargo, Time Walk. Un golpe. Glimber Crave se escapa utilizando el Power Shot. Quieren evitar que Pacas tumbe la estructura. Time Walk nuevamente. Aprieta. Aprieta. La tier 3 en la zona de todos amigos. Y el equipo de Viscos. Tiene que defender. Defiende. Defiende la escuadra. Viene con Smoke. En la parte izquierda. Cuidado con esto. En la zona derecha. En la parte central. Perdón. Arruiva. Está el equipo de Boom. Se va a llevar el segundo set de Barracas. No actúa. No defiende. No reacciona el equipo de Viscos. ¿Qué estás esperando, escuadra? Es el momento indicado para poder defender la estructura. ¿Tienes miedo a la cronósfera? Dime. ¿Tienes miedo a Dibre Yulito? Ojito. Hay cronósfera todavía. Para la gente que pregunta si es solo un código por partida. Si es cuidado con Micho. Está comprometido. El soporte va a desaparecer. Creo que sí. Se empieza a derretir. Anticipa con el coliseo sobrevive. También el Micho lamentablemente. No cae. En el empate. Pone Supernova. ¿Dónde está el cronósfera? ¿Dónde está el cronósfera? Todavía no. Pero desaparece también el pobre de PandaPike. Que consigue también Pacas. Muy bueno departamento de Viscos. Le da un poco más de tiempo. Está comprometido también en la búlsa. Son tres bajas en contra del equipo de la ola. Dos nada más para el equipo de Boom. Anticipan también al pobre. Ve que hermosa cronósfera. Lo manda para volar. Y aquí se puede cantar. Aquí se puede acabar. Van por Vitali. Tiene que aguantar como un campeón. Pero creo que van a tumbar objetivos. FaceSvoid. Se sentadísimo Pacas. En objetivos para sacar los megagrips. Va por las barracas. Comprando un poco más de tiempo. Vitali. Pelea de offlaners. Ahí no me meto. Dice Pacas. Agárrense ustedes. A mí no me interesa. Va por la última barraca en pie para sacar los megagrips. No hay que hacer. Se acabó. Se acabó. GG. El equipo de Boom y Sports se lleva la partida. 3, 2, 2. 3, 3. Ajá, 2, 2. 3, 3. 2, 2.